no mataron a un hombre mataron un pueblo el asesinato de fernando villavicencio tiene ese alcance dramático columna de fernando londoño hoyo y el valor de una notificación de otra más al presidente uribe lo tienen contra la pared para que no moleste mucho quien escribe estas líneas vive por milagro de dios con la intercesión del san miguel arcángel sobreviviente de tres atentados el más espectacular de todos el de la bomba que estalló en su vehículo matando a sus dos escoltas a quien nadie recuerda los autores materiales están en la calle por decisión de lo que llaman la justicia especial para la paz y los que dieron la orden andan como congresistas orondos y felices o como partícipes en algún diálogo de la paz total pero el fondo del asunto es el mismo el que supone haber su país convertido en dominio de los narcotraficantes paga la usaría con su vida sin que los demás la inmensa mayoría se den por enterados o por lo menos fingen no entender a fernando villavicencio lo mató la mafia colombiana que fuera las par o el ln o el clan del golpe o las decenas de grupos metidos en el negocio poco importa es el mismo patrón el mismo objetivo la misma técnica matar al que diga la verdad o enfrenta el negocio es el nombre correcto del juego insisten algunos en que se trata de un tema político de una lucha por el poder seguro que en el fondo del alma saben que la cocaína la que se quiere apoderar definitivamente estos pueblos la que mueve los hilos malditos dicta las sentencias y las ejecuta la esposa villavicencio está diciendo la verdad la policía ecuatoriana puede ser deficiente pero no imbécil a villavicencio lo dejó matar porque es lo que conviene al designio a través de estos malditos matar al pueblo ecuatoriano nada más no hay tiempo para que el electorado ecuatoriano reaccione nos parece que la suerte está echada y la cocaína será la dueña del poder para eso mataron a villavicencio sume lector querido el número de países dominado por la mafia lo que pasa en méxico es terrible lo que viene para guatemala es de pronóstico reservado de cuba nicaragua y venezuela no hay para qué hablar del perú todavía se defiende y argentina tiene oportunidad muy próxima para intentar su salvación brasil y chile jugaron ya su suerte y faltaba ecuador porque colombia no hay para qué hablar la mafia se apoderó del continente la primera víctima de esta tragedia en los estados unidos parecería que no se da cuenta porque lleva muy mal el cómputo reservándolo a los que mueren por sobredosis de los que sobreviven una vida disminuida indecorosa lamentable la de los adictos nadie se ocupa son muertos en vida que no tienen estadística son muchos los equivocados que sostienen que américa la amenaza al comunismo pamplinas américa la tiene al borde del colapso la cocaína lo demás es cuenta